Si no me equivoco y ojalá y no lo haga Después de que Octavio Paz publicó el Laberinto de la Soledad Escribió algo que se llamó Postdata Que era un ensayo en el que hablaba del impacto que había tenido el Laberinto de la Soledad en la sociedad mexicana Esta canción, igual que el ensayo de Paz, se llama Postdata Y igual que el ensayo de Paz, habla del impacto no tan grandilocuente como un ensayo en la sociedad mexicana Pero sí lo que el canto y mis canciones y lo que he cantado y lo que he escrito ha tenido en mi vida El impacto que ha tenido en mi vida y el impacto que tiene cantar en la vida de quien lo haga Esto es Postdata 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 Quiero cantar en siete mares distintos, aunque suene un poquito descabellado Quiero cantar en siete mares distintos, aunque suene un poquito descabellado Se que es un salto al abismo, pero si no lo doy, será tiempo pasado Esto no es rap callejero ni pop a lo Jesse Joy, esto es lo que soy y si aún no lo soy pues pa' allá voy Pero frente a ustedes y confieso con calma, como si Vincent Van Gogh se desnudara el alma O como si Pancho Villa dejara un rato las armas un momento contento, sintiendo en la palma de la mano Una caricia y un alito lejano, una sonrisa exquisita y una brisa de verano Me voy al plano, donde todo se encuentra y se alimenta de las nubes y de la tormenta Me resguardo en estas notas que remonto sin perder de vista lo que pasa afuera Soy un soñador, no un tonto, pues ni el mejor guerrero sirve si se queda en su trinchera Generación fiera, buscando revolución y paz, sentados detrás de un televisor falaz Mientras la paz es buscada con la guerra, deseos de unión pero políticas de frontera Por eso en mi canto santo cargo mi bandera alto, escoger sobre qué cama salto y con qué manto Me cubro del frío, de mis penas amargas y del invierno lejos del estío Mi música no cura agujeros en tus finanzas ni tampoco paga tus fianzas Pero tengo la confianza de que cantándolas hago un agujero en las nubes Y el cielo te pida que sudes pa' que evapores las tristezas y las sales Que te hacen peso extra y toda la grasa que tienes en la cabeza Y no es utópico este microscópico intento semiótico de recorrer el trópico Cantando tópicos semánticos sin ópticos algo catárticos Como un antibiótico pa' sanar el coco Y que decidas qué pensar sin que algún otro loco te decida qué va, va Quiero saltar en siete mares distintos Aunque suene un poquito descabellado Sé que es un salto al abismo Pero si no lo doy Será tiempo pasado Será tiempo pasado Y que nos caiga encima la lluvia y que las olas canten Que se escuche el ruido de tu corazón que late Que tu cuerpo salte, que el miedo se espante, que asista la riqueza y que la carencia falte a la cita Pues cantando hasta las vacas flacas se ponen gorditas No necesitas que políticos monárquicos ni monstruos económicos te vengan a decir lo que es la vida Ni que el científico de turno te envenene la comida Ni que pa' salvar tu alma tomes misericordina Viva Argentina, suelta la muina Quema los manuales que aprendiste en la vieja doctrina Que te mastica y te domestica Esta vida es pa' vivirla como diría Pepe Mujica Y yo ando solo acompañado de mi musa Que es la música que sale de esta boca tan profusa Unica excusa pa' gritarle a los cuatro vientos Esto que siento de esta realidad confusa Confusa pero no equivocada Confusa pero no equivocada Confusa pero no equivocada Solo radiante para aquel que la ve con oro en la mirada Solo radiante para aquel que la ve con oro en la mirada Ay que bonito es volar A las tres de la mañana A las tres de la mañana Ay que bonito es volar Ay que bonito es volar Ay que bonito es volar A las tres de la mañana A las tres de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito es volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh